TREMAYA Yo opino que el TREMAYA es un proyecto innovador, porque va a impulsar la economía del sureste. Puede ayudar a muchas comunidades para poder generar trabajo, más economía. Se va a estar rescatando diferentes lugares. Ya que son los lugares los cuales han sido olvidados. En Quintana Roo tenemos muchos poblados, muchas comunidades. Quería saber acerca de qué iba a tratar y de qué forma iban a tomar en cuenta a todos estos pobladores. Conocer la conservación que se está realizando. Mejores oportunidades. Mayor movilidad de los insumos de las comunidades hacia toda la parte peninsular. Conocer cuál es nuestra cultura, tradición. Podemos respaldar al TREMAYA a través de más información, conocimiento acerca del proyecto. Ya que en la actualidad existe mucha desinformación. Yo considero que los jóvenes deben involucrarse porque ellos traen ideas innovadoras. No podemos ser apáticos a todos los proyectos o a todos los programas que el gobierno traiga para toda la sociedad sin tomar en cuenta a los jóvenes. Tenemos que ser agentes transformadores en cada uno de ellos. Estamos al sur de Mérida realizando prospección arqueológica. Estamos en el eje de trazo del TREMAYA, tramo 3, realizando actividades de revisión, verificación y prospección para el INAH. Tenemos que hacer labores de verificación y registro de monumentos arqueológicos para evitar el posible daño de estos. Nosotros como equipo de arqueólogos venimos entrando antes y a la parte con los trabajos de ingeniería. El objetivo es la conservación de todo el patrimonio arqueológico, paleontológico e histórico que se encuentren en estas zonas, como parte de los trabajos del TREMAYA que se está haciendo en toda la región de la península de Yucatán. TREMAYA, reporte de avances. Semana 15 de 157. En el tramo 1 avanzamos en las actividades de subrasante, corte y terraplén y obras hidráulicas. En el tramo 2 la producción de durmientes ascendió a 126.686. También avanza el desmontaje y acopio de vía. En el tramo 3 continuamos con las actividades y obras de drenaje transversal para construir alcantarillas tubulares y de marco. En el tramo 4 destacan las actividades de terracería y los estudios preliminares. La voz de los pueblos y comunidades indígenas es imprescindible para la toma de decisiones en la vida pública de nuestro país. Por eso, este 28 y 29 de noviembre se realizó la segunda ronda de reuniones de seguimiento del proceso de consulta indígena. Se realizaron 14 nuevas reuniones regionales con estricto apego a las recomendaciones sanitarias. Mantenemos un diálogo permanente con los pueblos y comunidades indígenas para dar seguimiento a los acuerdos y dar a conocer los avances en el diseño e implementación del proyecto de desarrollo integral. Este proceso se da de manera circular y de buena fe entre las comisiones de seguimiento y verificación integradas por autoridades, líderes comunitarios y un comité técnico interinstitucional integrado por más de 30 instituciones federales. El proceso de diálogo y planeación participativa está encabezado por la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y FONATUR. El Gobierno de México reitera su compromiso con garantizar el respeto pleno a los derechos de los pueblos indígenas. El Tren Maya avanza. El Tren Maya.